Baby Shark Brooklyn Bebe Ding Bebe Ding Bebe Ding Bebe Ding Tu comida favorita Dinos cuáles te encantan Tu comida favorita Dinos cuáles te encantan Me gusta el pan Me gusta el jamón A mí me gusta el tomate Me gusta el pan Me gusta el jamón A mí me gusta el tomate ¿Cuál es tu comida favorita? 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 Tu comida favorita Dinos cuáles te encantan Tu comida favorita Dinos cuáles te encantan Me gusta el maíz Me gusta el queso A mí me gustan las fresas Me gusta el maíz Me gusta el queso A mí me gustan las fresas Yo le quiero poner maíz Y yo un poco de queso encima No olvides meterlo al horno ¡Huele delicioso! Está lista una pizza ¿En dónde están mis fresas? ¡Son para el fostre! ¿Cuál es tu comida favorita? 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 ¡Mmm!